El cambio de temporada del programa hoy inicia el próximo lunes 12 de marzo. Mucho se ha especulado sobre esta nueva etapa, ya que la productora Magda Rodríguez ha dado a conocer los ajustes que preocupan a la audiencia. Sobre todo por la renovación del elenco de conductores y el cambio de formato.Maca Carriedo, una de las conductoras, detalló en una entrevista con Adela Micha que es bastante seguro que se quedan Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl Araiza como titulares. Dijo también, que se suman Mauricio Mancera y Fernando del Solar.Asimismo, desmintió la partida del Burro Van Ranking, según la conductora también tendrá una participación y se suman Roxana Castellanos como de Yanira Rubí, además del personaje Rosa Concha. Galilea Montijo es una de las caras favoritas del programa y está confirmada para la nueva etapa, sin embargo sorprendió a la audiencia por estar ausente algunos días. Se especula que la razón de su ausencia estos días del programa es su trabajo en el reality Pequeños Gigantes, ya que ella es la conductora principal del programa o simplemente porque se tomó un descanso. Aunque Magda Rodríguez no excluyó a Galilea del programa, sí publicó en varios medios que la productora quería a la antigua Galilea, la que era más cercana a la gente, pues eso generaba un ambiente de confianza y empatía con la audiencia, cuestión que se ha perdido por el cambio de actitud, que ha tenido la conductora. La renovación del programa, ha sido bastante comentada, y ya falta poco, para que la veamos en la pantalla como una realidad. Gracias. со мной. Gracias por ver el video.